hola amigos youtube soy franca pox y estamos en un vídeo tutorial y bueno chicos estoy acá en mi escritorio porque les voy a enseñar cómo hacer un servidor 1.8 para jugar con amigos no un servidor así para con plus y eso no un servidor vanilla para jugar con amigos sin jamás y chicos y jamás importante y bueno vamos a empezar lo primero es descargarse esto que ven acá esto que está en esta carpeta que es el micrach server 1.8 que se lo descargan acá en la página oficial de minecraft van acá donde dice multiplayer server este link se lo dejaré en la descripción y van a donde dice multiplayer server y acá donde dice minecraft server punto 1.8 excel le damos clic y ya nos descargará luego que se nos descargue vamos a crear una carpeta en el escritorio que yo ya la tengo creada le ponen el nombre que quieran y lo meten adentro ahora vamos a pasar a iniciarlo como ven esperamos a ver a ver a ver vamos a esperar y otra cosa que le iba a decir que mañana voy a subir otra vez un vídeo al 1.7 que lo estaba lo subí anterior a este vídeo y lo voy a subir mañana y nada lo voy a subir y que le iba a decir que será algo bastante bueno bueno acá no sé quién está diciendo algo de ram y de error pero bueno a ver voy a cortar y ahora vuelvo bueno chicos algo que me olvidé de comentar la primera vez que hablan este archivo no los va a dejar porque lo va a decir este un problema acá esto controlador no inválido no sé qué y no se asusten chicos es porque acá le va a aparecer después que lo inicie le va a dar ese error lo tienen que cerrar y le va a aparecer esto que dice eula lo tienen que abrir y tienen que cuando diga eula le va a decir falca le tiene que poner truco o sea esto le va a decir así false le tiene que poner truco le dan a archivo guardar y ahí si inician y le iniciará perfecto el launcher este después que se lo inicie tienen que esperar que les diga don esto de acá está cargando como ven pero 49 y todo así cuando termine vuelvo bueno chicos está a punto de terminar van 96 por ciento y cuando les diga 100 por ciento como ahora ven no va a decir don esto es el tiempo de segundos que ha tardado cuando diga don lo cierran y vamos a pasar a configurar el server a ver cuando cuando se cierren ahí va lo cierran y van a donde dice server y bueno acá tenemos que configurar varias cosas que lo más importante a donde dice en general settings no ponen nada operador permiso en esto tampoco nada a lo nether esto es para por si quieren que haya nether en su mundo creo que van a creer que si no le ponen tru si quieren que haya nether y si no le ponen false como les mostré antes pero sus pack esto para tener un par de desigual pero no se lo recomiendo por ahora level name este es el nombre del mundo que lo tienen que dejar así en árbol de kerry esto le dejan así en files hay un flag esto es si se puede volar o no en el servidor si es un mundo survival les recomiendo que ponen files como está o si no si es un mundo creativo igualmente pongan files porque los va a dejar volar igualmente porque está en el creativo a donde dice esto significa activar no ando muy bien para el inglés pero significa activar archivo elementos activar trofeos que digamos los trofeos eso de por ejemplo ir al en matar al dragón y todo eso le dan a tru si quieren que haya esto de acá luego lo veremos bueno mejor lo explico ahora esto de acá es el puerto del servidor esto lo tienen que dejar así porque podemos abrir puertos para hacer ese vídeo sin jamás si necesitan tener este número max world size este el máximo de número de bloques que tiene el mundo de fanos y level type esto es si quieren súper flat o sea súper plano y default es para un mundo survival o un mundo creativo pero que sea el mundo con montañas y todo árboles y todo o si no el mundo extra plano que no sé la verdad esto muy bien no sé si ponen flat o algo así pero déjenlo así mejor el nable recon esto lo dejan así en files level set está la semilla del mundo lo recomiendo así force gamemode esto significa que si le ponen files la gente no se va a poder poner gamemode 1 si le ponen tru se van a poder poner gamemode 1 gamemode 0 y gamemode 2 y gamemode 3 todo server ip bueno esto pues lo dejan así por ahora porque luego les enseñaré cómo hacer un servidor luego les enseñaré a abrir puertos y tener una ip personalizada totalmente para que los amigos puedan entrar network comprensión nuestro tres son esto lo dejan así el max will high esto significa el máximo de altura que pueden construir lo dejan así también esp todo esto lo dejan así true esto para poner no sé qué eso white list esto si lo ponen en files como está ahora significa que todas las personas van a poder entrar pero son las que tengan ip lógicamente si lo ponen en true van a tener que ir a la lista blanca y configurar qué personas quieren entrar con su usuario después un animal si esto significa después un animales le dan a true hardcore falses si quieren true si ponen true es para es para jugar en el hardcore en extremo es no permanable lo dejan en true online modo esto es importante para los que tienen cuenta no premium para los que tienen cuenta no premium o tienen cuenta premium pero quiere que los amigos que sean no premium entre no sé si me explicado bien pero creo que sí acá para que entren los no premium ponen files para si quieren que entren premium solo ponen true yo dejo en true igual porque soy premium pero igual lo voy a poner files para que vean oigals no files y así podrían entrar todas las personas que tengan en cuenta lo premium pirata o como digan esto resupar lo dejan así sin nada esto si lo ponen en true antes de nada le voy a decir que true significa verdadero false significa falso si lo ponen en true significa que hay pvp si lo ponen en false significa que no hay pvp que no se pueden pegar entre ustedes dificulti bueno esto si lo dejan en cero es pacífico si lo dejan en uno es fácil si lo dejan en dos es normal y si lo dejan en tres difícil yo lo voy a dejar en dos que normal el hable como un blog esto para los bloques de comandos si quieren activarlos o no le recomiendo si es un mundo survival que no esto es el cambio de que van a empezar o sea el cambio de cero survival cambio de uno creativo que vemos de dos aventuras y gamos de tres hemos espectadores a 1.8 así que les dejo gamos de cero que para su ruido esto de acá lo dejan así máximo placer estos los máximos jugadores que pueden entrar al servidor si van a jugar con un amigo solo le recomiendo dos porque si pone más en los creo que la vea más no estoy seguro pero no importa lag de servidor no lag de minecraft si van a jugar con 33 si van a jugar con 10 jugadores pongan 10 y si van a jugar con 100 jugadores pongan 100 lógicamente no van a jugar con 100 jugadores ponen lo que quieran igual pueden poner 100 y jugar con un jugador pero no tiene no tendría sentido así que voy a poner uno porque voy a estar solo pero acá pueden aumentarle por los jugadores quieren que entre más tick time esto del tiempo dejan así como están el paul monster lo dejan en true que para que es poner mobs generarte estructura generar estructura ponen true que es para generar estructura si ponen false es para que no genere view distance esto es la distancia de renderizado que van a tener aunque ustedes tienen dos chunks la distancia de renderizado máxima que va a tener el servidor van a ser 10 usted lo puede bajar o subir les recomiendo ponerlo en 8 para que le vaya menos lag en el servidor y sea mejor no lo pongan en 2 ni en 4 ni en 6 ni en 5 ni en 3 porque lo hay muy muy feo así que en 8 o en 10 o lo dejan en 10 y ya está de lo mismo total no pasa no hay mucha diferencia esto de mod es por si le quieren poner viste que los servidores abajo dicen un nombre por ejemplo acá pueden poner survival con mi amigo por ejemplo con survival con miguel que es por ejemplo si se llama miguel su amigo ponen survival por ejemplo y ahí cuando tenga el servidor le va a decir survival me estoy alargando mucho el vídeo creo sí pero no importa para explicarlo todo bien y bueno después que termine de configurar esto le dan a guardar lo cierran y vamos a ir a esto nada estos son los jugadores bañados le ponen nada eso lo dejan así y white list si activaron la white list como sabe acá en el server que era acá white list que era si lo ponen true significa que ustedes de acá en la white list en este coso pueden configurar por ejemplo que entre loco 123 por ejemplo si se llama así el loco puede entrar si no no puede entrar ahí lo configuran como ustedes quieran y listo ser cacho esto lo dejan así que no pasa nada y bueno ya estaría todo configurado este sería el mundo y todo y ahora lo que faltaría es hacerlo para que puedan entrar todas las personas o sea todas las personas que puede que sea sin jamás y para eso vamos a ir a acá vamos a allí si vamos a poner cmd vamos a cmd perfecto minimizamos esto pone acá cmd así como está escrito le abrirá esto de acá acá escribe ipconfig como ver acá ipconfig le dan a enter le aparecerá acá configuración en su pc y a donde dice adaptador de internet de conexión local o cualquier otra cosa a donde diga dirección ipv4 ipv4 esta de acá 192.168.1.2 esta es la mía en este caso pero ustedes necesitarán la suya pero la que nos interesa ahora es esta puerta de enlace determinada esta de acá esta de acá es la que tenemos que necesitar ahora la mía 192.168.1.1 la de ustedes será otra minimizamos esto para no cerrarlo y esa misma la copiamos acá yo ya la tengo copiada le damos enter y acá esta es la configuración de su router esta la configuración de su router acá acá es a donde vamos a abrir puertos para poder jugar sin jamás y bueno yo voy a poner la contención y el usuario y cuando lo tenga vuelvo bueno chicos volvemos y estoy grabando si creo a ver si bueno acá donde dice bueno esta va a ser la interfaz de su router esta es la mía pero ustedes van a tener otra interfaz que va a ser de su router y tienen que ir a donde dice aplicación a ustedes le dirá aplicación creo igual que a mí aunque sea otro router o algo así o red o no sé qué pero le van a un lugar a donde diga aplicación o algo así el mío en este caso es así ustedes conocerán su router tienen que ir fijándose ahí sin tocar nada raro hasta llegar a una zona así a ver si entra porque mi cómputo un poco trancadilla a ver odio los anuncios de arriba que porquería a ver que entre por favor fran por favor vas a entrar o no vas a entrar se dan en porquerías bueno chicos al final he tenido varios problemas con con el caso de abrir puerto y eso en la puerto y todo eso y al final no decidí grabarlo tiene varios tutoriales youtube igualmente y vamos a pasar a la parte de no ip tienen que abrir sólo los puertos y después sólo esto se lo voy a aplicar lo de no ip así que nada entra en esta página doble 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 punto no ip punto con acuérdense que esto después de que hablo el puerto si no no le funcionará van a donde dice sin hub se registran si se registran yo no me voy a registrar ahora mismo porque ella ya me registré estas páginas de publicidad de porquería ahí va ahí va ahí va ahora se registran que es fácil tienen poner su nombre el email el otra vez el email la contraseña que quieren poner esto de acá lo explicaré después aunque ya se los digo porque si no tienen clase un host dame pero le dan acá a registrarse hay a ver que me equivoco escriben todo esto le dan a registrarse acá y bueno si les pide esto por alguna razón no la escriban como se quiere como quieren que se llama el server creo que era así por ejemplo el server con amigos sabes la marca entonces si no los deja pues escriben yo que sé unos números más hasta que los deje cuando los deje se registran y bueno yo ahora voy a iniciar sesión ustedes se tienen que registrar y ahora nos vemos bueno chicos después que se registren van a donde dice host ready redirengs redirengs y le aparecerá esto de acá está cargando otra vez por eso no toco nada le aparecerá esto de acá y le dan a ad a host acá escriben como ya les dije el el host name el nombre que quieran ponerle el server y le ponen por ejemplo yo que sé server con amigos con amigos así con amigos y este número raro no van acá y no no usen estas porque estas son las que valen plata y todo eso así que no van a donde dice no IP free free domains perdonen que son las las IP gratis y eligen la que ustedes quieren yo voy a elegir esta que me gusta server.com esto lo dejan así como está no toquen nada por favor y le dan a añadir host ahora me hice error que he cedido el límite de caracteres y eso es porque porque puse todo un montonazo de números ahí pero está lo voy a quitar y ya está pongo server con amigos y yo que se escribo server se ve con amigo se ve con amigo así escribiendo mal como si fuera un niño de dos años así se puede como ya dije lo hacen eso y usted no le dará error le dan a añadir host add host y les quedará esto de acá y básicamente ya casi terminamos lo único que nos falta es descargar van a donde dice van a no IP otra vez pero sin nada o sea solo no IP perdón así no IP y esto si quieren lo hacen al principio y después hacen lo otro pero bueno es lo mismo igual van a download van a download aquí y se tienen que descargar un programita que es el programa de no IP el duke se lo descargan acá no pesa nada no tiene virus ni nada se lo descargan cuando lo descarguen se lo instalan que es facilito solo le dan siguiente 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 y les aparecerá acá el programa el duke bueno este programa lo tienen que abrir perfecto a ver le abre y le aparecerá algo así con cero host y esto lo que tienen que hacer es acá poner su nombre como lo que se registraron con lo que se registraron el nombre o el correo electrónico y la contraseña le dan a sig in y se le aparecerá acá su cuenta y le dan a edit host acá le aparecerá con una cruz y acá con una cruz porque ahora le tienen que editar el host y poner el host que habíamos creado chicos el host que habíamos creado lo abren así le dan a save y ya esto le dejará en verde y en verde y esto significa que ya está pronto como lo vamos a comprobar pues de una sola forma vamos a abrir el minecraft que lo tengo acá cuando tenga abierto vuelvo así no demora mucho bueno cuando ya tengan el minecraft abierto el 1.8 lógicamente que es la versión a donde vamos a crear el server vamos a abrir el server que está acá server 1.8 tutorial y vamos a abrirlo totalmente vamos a esperar yo voy a cerrar esto ya la página esta no la tienen que tener abierta la pueden cerrar tranquilamente no pasa nada chicos la voy a cerrar y a ver esto está pronto y después de haber hecho eso vamos a esperar que se abra el server que no se abre el maldito server vamos a esperar un poquito entre poco se tendría que abrir el java este del server no quiero cortar otra vez chicos pero bueno lo voy a hacer bueno chicos cuando se abra de esta manera vamos a esperar que cargue totalmente configurado ya como lo hicimos hoy y todo sin jamás chicos y cuando se abra totalmente que hay que hacer pues vamos a multiplayer a mi me va a la guiar mucho así que mejor voy a voy a achicarlo mucho voy a dejarlo así de chico porque me va a la guiar muchísimo y acá tiene que poner dos puntos dos cinco cinco seis cinco hoy dos cinco cinco seis cinco añaden el server de dos cinco cinco seis cinco y como ven dice survival cero de uno y ya está chicos este el el mod que le pusimos al principio y es porque ponemos dos puntos dos cinco cinco seis cinco pues bueno esta es el puerto nosotros tenemos que ponernos esto pero la tus amigos ojo tus amigos tienen que poner el 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 host que ustedes eligieron en este caso el mío era eh ser ser serve serve con amigo eh punto server game punto com pues esa ip eh que está en internet el no ip eh esa ip se la dan a sus amigos y sus amigos van a poder entrar sin problema ojo me olvido de una cosa más que después de esa ip tienen que poner el punto dos cinco cinco este punto o sea eh mi cosa era serve serve con amigo creo que era así punto serve game punto com esto es lo que le tienen que dar a sus amigos no le tienen que dar el mismo lógicamente le tienen que dar el que ustedes hayan creado pero eh con dos puntos dos cinco cinco dos cinco cinco seis cinco si no no va a funcionar chicos despecan eso a mí ahora creo que no me va a funcionar lógicamente perfecto no me funciona porque esta ip solo la pueden usar sus amigos o otra pc que no sea la suya y bueno eh ustedes entran con dos punto cinco cinco seis cinco y vamos a probar si sirve el server y como ven me deja entrar perfectamente y todo eh vamos a esperar que cargue me va a ir muy leyado chicos porque tengo la renderización en larga todo en largo super no es super todo vamos a esperar que cargue por favor cargada 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 que no cargue no es un problema la verdad bueno si es un problema pero bueno acá me dio un error pero no pasa nada es un error común y como ven chicos aparecemos estoy sin skin pero eso es por un problema que hay como ven me va muy leyado me va a dos fps pero bueno chicos acá se tiene el server de ustedes puse force gamemode cero así que no se va a poder poner gamemode uno a no ser que tengas permiso de administrador así que nada eh otra última cosa que les voy a enseñar extra es como ponerse op para ponerse creativo y todo ponen esta partita ponen op y su nombre el mío es el francapox en este caso y ahí van a poder ponerse creativo y todo lo que quieran chicos así que nada eh si quieren ponerse creativo si su nombre sirve al no se pongan ese creativo pues sería trampa chicos trampa y no se porque estoy todo así extraño pero bueno y nada este fue el tutorial de hoy espero que les haya gustado eh 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 espero que les haya gustado y servido si les sirvió déjenme un like que eso me ayuda muchísimo y como ya dije eh espero que les haya gustado denle like comenten suscribanse y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente video chau chicos espero que les haya gustado eh chau